La apertura viene por aquel sector para el Turu Martínez, por bajo para Serraute, allí va Serraute, la abre por la banda izquierda para Leguiza, levanta la cabeza, el cambio de frente de Leguiza queda corto, la sacan a medias y finalmente le queda Fernández jugando por bajo, la pelota para Britos. Ganó Argentino. ¡Vamos con eso! Fue 3 a 0, goles de Guillermo Sánchez, Cristian González de Pinal y Franco Olmos. El éxito de Argentino sobre camioneros 3 a 0. Y en la zona norte está ganando Dubla Hague de Pergamino en calidad de visitante, 1 a 0 sobre defensores de Villa Ramallo, el gol Rodrigo Cavalucci, 14 del segundo tiempo. Acá Serraute, remató. ¡Gol! 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 Del Chivo de Liniers, Matías Arraute, remató de derecho, un golazo impresionante, la pelota, esta pelota de primera división va viboreando, fue girando, lo complicó a Crespo, la pelota parecía que iba al medio del arco, finalmente terminó entrando pegada al parante izquierdo del arquero Facundo Crespo, empata el Chivo en 20 del segundo tiempo, buen segundo tiempo hasta el momento del equipo de Ballestero incisivo, buscando el empate, y llega con un gol de otro partido, rematando prácticamente desde los tres cuartos de cancha, Serraute recientemente ingresado en el equipo de la avenida, marca el empate, en el día del futbolista argentino, recordando aquella memorable jornada de Maradona, frente a Inglaterra en 1986, un buen homenaje al 10 en la avenida, porque los lindos goles son los mejores homenajes a Diego, porque desde el lugar donde está, Maradona sonríe ante una genialidad, y esta fue una genialidad, un muy lindo gol de Matías Arraute de derecha, la pelota viboreó, y se metió pegada al parante izquierdo de Crespo que voló, pero no llegó, empata el Chivo, 21 del complemento, ahora, ahora Liniers 1, Chipoletti 1. Allí termina sacando desde el fondo el Turu Martínez, va corriendo Macubrey, aguantó Mariano Macubrey, bien por la banda derecha, en posición de Wynn derecho, en posición de 7, venía el toque al medio, no llegó Honorio, va saliendo desde el fondo Chipoletti, la jugaron corta, atención, la tiene Cerato, allí va Cerato, y claro, Quiso enganchar ante 5, hay una muralla alvinegra de jugadores de Chipoletti, en el fondo la tiene Romero, que recibió de Pancho Vares la apertura por la banda derecha para Taberna, va a venir el centro muy pasado, va Honorio, la saca primero Elvis Hernández, y va corriendo ahora McNago, lo persigue Honorio, la regaló, bueno, están haciendo todo lo posible para que lo siga metiendo en un área Liniers, rechazan corto, regalan pases fáciles, los jugadores de Chipoletti, lateral en la mitad de la cancha de Benavides, la apertura de Cerraute, viene por aquel sector, ahora para Romero, enganchó Romero, se viene Romerito, sigue Romerito, el toque por bajo, viene para Macubre, Romero gol, 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 gol. ¡Del Liniers, del Chivo, Diego Romero siempre tiene una genialidad bajo la manga, la aguanto Macubre, Romero para Mac, 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 para Romero, De tres dedos la puso al lado del parante derecho de Crespo que hizo vista Y Liniers agónicamente se lleva un triunfo necesario en la tabla Necesario para sus objetivos y totalmente merecido Por lo hecho en la etapa complementaria a la gloria No se llega por un camino de rosas Dijo alguna vez Osvaldo Subeldía Aquel gran entrenador que tuvo estudiantes en los 60 Y el chivo lo vive en carne propia en este federal Aunque de a poco el barco alvinegro sale a flote No va a ser fácil para los chivos Pero tampoco imposible Golazo de Diego Romero Tiki tiki la ley del ex jugaba en Chipoleti El jugador del chivo Romero para Macubre y la aguantó Pivoteó atrás para Romero Tres dedos a cobrar Un golazo fenomenal de Liniers que lo gana en el epílogo Lo merecía el equipo de Ballestero En 51 de la etapa complementaria Y ahora Liniers 2 Chipoleti 1